Cuando mejoramos las condiciones de las cárceles, apuntamos a la resocialización, cuando establecemos la diferenciación entre sindicados y condenados, cuando apuntamos hacia eso, desde luego vamos en la dirección de la resocialización. Los artículos destacados en esta reforma son permitir que el caso de los abogados realicen sus actividades, sus prácticas allá en las cárceles, los médicos están en su daño rural y el Estado como Estado pueda construir muchas más cárceles en el país, dándoles todas las garantías financieras al respecto. El tema del hacinamiento de las cárceles es gravísimo en Colombia, de ahí que yo haya presentado el proyecto también de rebaja de penas y estoy luchando por ello. Con esta iniciativa disminuirá el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. Esto simplemente va a ser un paliativo, el problema carcelario va a continuar intacto porque no hemos tomado medidas de choque. A conciliación en Senado y Cámara pasa esta iniciativa que no beneficia ni a sindicados o condenados por delitos graves.